¿Qué es la región de Ucayali? Tiene una variedad de sus costumbres promovidas desde sus 14 etnias. Ucayali se presenta ante Lima y ante Perú para decirles aquí estamos presentes. Tenemos acceso para llegar a hacer turismo en nuestra región. Tenemos destinos turísticos con una ubicación impresionante. Tenemos una carretera a nivel de capa asfáltica desde aquí, desde Lima, para llegar a Huánuco, Tingo María, a Huaitía y llegar hasta la ciudad de Pucallpa. Tenemos todos para entregarles. Tenemos para mostrarles no solamente estas danzas típicas que representan la mitología y el misterio de la Amazonía, sino también tenemos nuestra gastronomía pujante, nuestros platos típicos, nuestras comidas, que definitivamente se muestran en cada uno de los quehaceres de nuestras amas de casa que día a día nos muestran el poder de la gastronomía amazónica. Nosotros venimos hasta acá para decirles, esta es la Amazonía. Esta es la parte de la Amazonía verdosa la que se presenta aquí en Lima y la que aspira a tener una mayor captación de turismo. Y una buena noticia y un buen motivo y una buena justificación es visitarnos en el mes de febrero donde celebramos la fiesta de los carnavales. El gran coro es el carnavalesco que recorre distintas calles de la ciudad con la participación de las instituciones de la ciudad de Pucallana. Acá nos ha ido y desee mucha felicidad con temas de carnavalesco. Y así nos ha ido y desee mucha felicidad con los quehaceres de la ciudad de Pucallana. Y también podemos disfrutar dentro del coro a los distintos eventos de danza compitiendo para tratar lo mejor que un par de la ciudad. Esta ciudad tiene una mucha expectación, la población, y una estrella de alivio que se va a nascar. Esta ciudad tiene una mucha expectación, la población, y una estrella de alivio que se va a nascar. Es muy bonito, muy claro que habló el presidente regional. En verdad tenemos muchos atractivos turísticos. Uno de ellos es estas festividades de carnaval que empiezan este mes de febrero donde la población participa. No olviden que Pucallana es una ciudad muy grande que está dos distritos muy cerca a la ciudad de Pucallana, de Yalilacocha y de Manantay. Manantay, por su lado, yo como alcalde, motivamos, incentivamos, desarrollamos el carnaval manantayino. Y de acá, regresando de la capital, vamos a permutar el carnaval manantayino para que toda nuestra población, nuestros vecindarios, participen de esto, con todas sus danzas, los concursos que hacemos. Y debe ser cada vez más la participación de todos y cómo no venir a acompañar para que este lanzamiento de la región Ucayal sea regional. La verdad que para quienes venimos siguiendo el carnaval ucayalino de hace muchos años, la verdad que felicito al Club de Leones, Filiado Pucallpa, al presidente regional, a las personas que han hecho posible esta presentación en Palacio de Gobierno. Y la verdad que esto ha estado muy bien presentado y sobre todo en un marco que le da realce a la región Ucayali y esperamos que con los brazos abiertos al turismo. Nosotros queremos posesionar nuestras costumbres de carnaval en el mercado nacional para que nosotros podamos competir con otras regiones que ya llevan años más que nosotros trabajando el tema del turismo basado en estas festividades de carnaval. Por eso es que venimos al Palacio de Gobierno, por eso es que recibimos al presidente Ollantumala el apoyo que nos está brindando ahora y para el próximo año esto va a mejorar. Vamos a tener más cantidad de delencos, vamos a tratar de tomar toda la esplanada del Palacio de Gobierno para que de esta forma ligamos al Perú, a Castro Ucayal y sus carnavales.